Hola bichejos, hoy vengo a enseñaros estos fósiles, son fósiles de erizos de mar. Los fósiles de erizos de mar o equinoideos se remontan hasta el periodo ordovícico, que es el segundo de la era palozoica o primaria. En la actualidad siguen existiendo erizos de mar, y se calcula que existen unas 850 especies diferentes. Y son familia de las estrellas de mar. Es muy difícil o casi imposible encontrar fósiles completos de erizos de mar, ya que las púas se caen cuando estos mueren. Así que lo que más se encuentra es el caparazón del erizo y las partes del aparato bucal. Para que comprendáis cómo es el fósil del erizo de mar, os lo voy a enseñar aquí. Esta es la cara oral, o sea, la boca. Este circulito que tiene aquí es la boca del erizo de mar, por aquí se alimentaba. Y este lado de aquí, que tiene como una estrella, es el lado apical viseriado. Y esto que es como una estrellita, como he dicho antes, son ambulacros pétaloideos, que parecen como unos pequeños pétalos de flor. Aunque todos los fósiles parecen de la misma especie, no lo son. Este primero es un Conolus castanea, y pertenece al periodo Cretácico. Este es un Eteraster obluncus, y también pertenece al periodo Cretácico. Se trata de un género exclusivo del Cretácico inferior, y fue muy extendido por toda la cordillera ibérica y los Prepirineos. Esta especie tenía una forma ligeramente ovalada y formando un corazón, si os dais cuenta, se nota la forma. Estos de aquí son unos Discoidas, que también pertenecían al periodo Cretácico. Este es un Dittremaster Nax, que pertenece al periodo Eoceno. Le sigue un Mekaster, que es también del Cretácico. Y el último, este tan bonito, es un Loverian Lorioli, y pertenece al Eoceno. Como veis, este es muy bonito y se notan mucho las protuberancias que tenía el caparazón del erizo. En cada uno de estos agujerillos, iban las púas. Eso es todo bichejos, espero que os hayan gustado estos fósiles. Si es así, que me dejáis un like, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, y por supuesto que los compartáis en vuestras redes sociales. Y si tenéis fósiles, no dudéis en hacerle una foto y compartirla en vuestras redes sociales y me etiquetáis para que yo pueda verlos. Un saludo, y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.